Miren a quienes me encontré la semana pasada, esas lindas criaturitas que apenas se pueden ver en ese árbol, pero creo que si puedes ver esos pequeños pedacitos de hoja caminar, pues abajo están las hormiguitas. Miren, realmente era impresionante ver ese árbol, aún era temprano en la mañana, pero ellas estaban completamente activas, una filita iba para arriba a buscar la comidita y la otra fila venía para abajo con sus pedacitos de hojita, para guardarlo en su casita, para el tiempo de lluvia. ¿Cómo me hizo recordar el pasaje de Proverbio 6? Donde dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. Estas pequeñitas, Dios las ha puesto y las ha dejado como ejemplo para nuestras vidas, para que no nos dejemos dominar por esa perisa, por esa indolencia. ¿Cuántas veces vivimos malgastando el tiempo, haciendo cosas que no son productivas? ¿Cuántas veces las personas tienen que decirnos lo que tenemos que hacer, cuando lo tenemos que hacer, porque de lo contrario no nos movemos? Por eso, mira a la hormiga, tú no miras allí una hormiguita con un azote y diciéndole a las demás, vamos, apúrense, es tarde, estamos atrasadas. No hay nadie que las mande, pero mira lo rápido que se van moviendo y lo diligentes en su trabajo. La Biblia dice que el perezoso padecerá hambre, y es cierto. En Proverbios 6.9 sigue hablando y dice, Todo perezoso, ¿Hasta cuándo has de dormir, cuándo te levantarás de tu sueño, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo? Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Todo perezoso padecerá hambre, un perezoso no tendrá la bendición de Dios, por eso miremos a la hormiga y aprendamos de ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.